Lo vas a rayar, güey, lo vas a rayar, güey. ¿Dios por qué? ¿Dios por qué? ¿De llevarme roto? ¡Ah, ya está grande yo sí, güey! ¿Qué rollo, amigos? Bienvenidos sean a un nuevo video de sus amigos de Bichurro Show. El caso es, amigos, que pues ya nos hicieron una broma a nosotros y nosotros ahorita vamos a hacer una broma. Lo estamos agarrando uno por uno. No, la estamos cobrando de uno por uno porque pues para todos juntos no va a tener como que mucho chiste, ¿no? Entonces, de uno por uno para que sepan con quién se metieron a la vez. Por ejemplo, ahorita vamos con el compaoz, de hecho fuimos y compramos más en playo porque le vamos a emplayar el carro, se lo vamos a encintar todo, a ver qué sale ahorita, si le podemos atarrobar la llanta, vamos a hacer de todo con ese carro. Sí, 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 ya que ahorita que si él sale y quiere subirse el carro, que ha hecho una vuelta, que batalla la bestia. Sí, sí, que batalla para meterse. Ahorita son las 10 de la mañana, ellos ahorita no se han despertado, ellos se levantan tarde. No, hombre, ahorita es de madrugada la bestia. Entonces, pues vamos a aprovechar que están dormidos y pues para emprender el carro y a ver a qué ellos se levantan y ver cuál es la reacción que tienen. Así que pues, sigan viendo. Ya venimos llegando, ya casi, ya estamos aquí cerca, ahorita nomás vamos a checar dónde... En la privada donde vive, es que no, y es que viven en privada, hombre. No, 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 sí, son, son, son otro nivel, son, son... Bueno, te vamos a ver, vamos, hermano, primero a ver quiénes están, hombre. Pues nomás está el carro de los y del triqui. Debe decir, no está el carro, pero si ahí lo tienes estacionado adentro, man. Sí. Está el puro carro de los y el carro del triqui, güey. El del triqui. ¿El triqui? No sé, a ver si no, estamos ahí dándole vuelta y nos agarran, a ver. No, pero si llega ahorita y nos miran, lo ponemos de acuerdo que no vaya a decir nada. Vamos a tener que poner el carro para este lado. Sí, vamos, aquí abajo el arbolito. Bueno, pues aquí ya estacionamos el carro afuera de la privada donde están estos güeyes. Aquí pues traemos las cintas, ¿me la he hecho en la mochila? No, 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 viste que ya llegó Chabelo. Acá está Chabelo en este lado. Bueno, vamos, vamos. Mira, mira, mira. Esto es más épica, Chabelo. ¡Láquate piso, güey! ¡Una! ¡Dé! Ya no sé si es Chabelo o el costeño a la vez. Y pues yo, amigo, la neta, traigo lentes no porque sea mamón, no porque... Porque, ah, que la pega de acá. O andes crudo. O andes crudo, no, nada de eso. Lo que pasa es que un pinche video que hizo la Chule para el canal de Chulicris para que estén pendientes. Vean cómo me dejó, me da vergüenza, güey. Vean cómo me dejó, güey. Sin cejas, güey. Se pasó de lanza, la neta. Es porque estén pendientes en el canal de Chulicris. Se va a subir el video ese. Que es porque 24 horas de broma al esposo. Dice, fíjate la mamada. Pero bueno, ahorita ese no es el tema. Sí, no, si no alcanzar para conectar en playa. Sí, güey, sí. Si alcanza a en playa. Y aparte traemos cinta. Vamos a ver si nos lo llevamos ahí. Traemos en playa y traemos cinta. Sí, porque con el puro en playa pues va a estar pelada. Lo va a poder quitar fácil, pues. Ya le enplayamos ahí más ching. Y luego la cinta arriba, yo digo que sí se va a amargar porque es bien delicado con su carro. Sí, sí. Y más que lo acaba de pintar, pues entonces capaz se le queda pegado al en playa y se lo vamos a dejar a perder la pintura. Pero no hay pedo la bestia que... Así que se meten todos los bichurros, hay guerra. Hay guerra ese. Fíjate, no tienes seguros, amor. No, a ver. Es que esta madre siempre está... El pedo es esta para meter el carro. El pedo que con el carro está adentro, güey. A ver si no sabe mucho ruido y sale un pedo. Pero no creo, ¿dónde estar bien jetones ahorita? Vamos, vamos, a ver. Como que aquí estaban porque te han prendido el abanico. Sí. El abanico ha echado más aire si me tiro un pedo. Vale. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Nos vamos entonces? No, mira, estaría bien. ¿Qué? 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 ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Aprovechar el domingo? ¿Aprovechar el domingo? ¿Qué? ¿Qué va a ser? 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 ¿Qué? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué? 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 Mira, güey. Mira, güey. La pintura, güey. ¿Está marcando? ¿Está marcando? Conténteme, güey. ¿Qué rollo, güey? ¿Dónde estás? En la casa, güey. ¿Dónde estás? En la casa, güey. No seas mamón, Cristian, güey. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás, güey? Buen pedo. ¿Dónde estás? En la casa, güey. Hay quien que te pase en la chula, en la suela, aquí. No, güey. No abuses tampoco. ¿Qué ha pasado, güey? Mira, güey. Me acaban de emplayar el carro, güey. Ríete, verga. Ríete. El triqui me emplayó el carro, güey. ¿El triqui? Sí, güey. Ay, ¿qué quieres? ¿Qué hagas, güey? ¿Por qué? Porque ustedes están detrás de todo esto, güey. Estoy seguro. Al no coger, no pusieron ustedes aquí en la casa, güey. El Yossi está ahí en su casa. Yo quiero dormir. Quédate, güey. ¿Y por qué? Sí. El triqui fue, güey. Ay, está el Yossi contigo. ¿Qué no? Que el Yossi estaba en su casa, güey. No, 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 no. Nosotros fuimos. ¿A poco te acaba llegando por Mercado Libre o qué? Eh, güey, pero qué ganan con eso, güey. Ya, a ver, güey, a ver. Eh, güey, ¿les falta atención en su casa o qué? El día de mañana, güey, que yo les hago una broma a ustedes dos. ¿Ya nos hicieron? No, no, no. Yo no fui, pendejo, yo no fui. Pero ayudó, ayudó, ayudó. Ay, pero en las pinche bromas has participado, mamón. Quiero llorar, quiero llorar, quiere llorar. No se te lo hicieron, no. Eh, güey, no. Sí, estés pasando de verbo. Vas a ver, 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 a ver... No se, mamón, se le cae y no pasa nada, güey. Te vas a traer una, que otra poquita pintura pero no hay pego. Na que Namekis se tocaba. A mí pues aquí quedó la bromita, es algo tranqui, pero este vato la mira muy a los extremos, pues se lo toma muy a pecho Y pues muchas gracias nuestro compa, el payaso Triki Triki que nos ayudó, este, vayan a su canal, ahí vamos a dejar en la descripción su canal Y faltan muchas cosas muy chingonas, más adelante pues hay guerra de bromas ¿Qué? Vayan al canal de lobos porque dice que lo acaba de pintar Y pues amigos ahí viene guerra de bromas, guerra de bromas épica en todos los canales de nosotros Así que pues no se la pierden porque es la primera temporada y está buena, vámonos A ver, espérate Sí, echarnos agua ¿Qué quieres? Que quede filmado, güey ¿Qué? Ustedes ¿Qué? El que se lleva guanta Quítate la verga, quítate la verga, güey El que ríe el último, ríe mejor, así que, aguanta la go- ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Yo lo has grabado para tu canal, otra broma, güey ¿Qué quieres decir? No, se la rifaron, esta perra la broma, esta ingeniosa, esta ingeniosa Pero van a ver, güey Vayan al canal de lobos, las reacciones a ver como le queda el carro todo despintado ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.